El juzgado primero penal del circuito con funciones de conocimiento de Baydupar condenó a 25 años de cárcel a un escolta y exmilitar del batallón de artillería número 2 La Papa, acusado de acceder sexualmente a su hija durante varios años. Darwin Antonio Banquet Romero, de 43 años, fue denunciado por su esposa y madre de la menor en octubre del 2014 cuando la familia residía en el barrio Panamá, sur de la ciudad de Baydupar. Por tal razón, la Fiscalía 13 seccional Caibas, a cargo de la investigación, le indilgó cargos por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravado en concurso homogéneo y sucesivo. Según la versión entregada por la progenitora de la supuesta víctima, aseguró ante las autoridades que ella le contó que desde que tenía 8 años, su papá la ultrajaba y la accedía sexualmente, valiéndose de agresiones físicas y amenazas con las que la intimidaba para abusarla. Respecto de la menor, la madre dice que muchas veces cuando llegaba del trabajo lo encontraba saliendo del cuarto de la niña hasta que entró a sospechar, por lo que le preguntó al esposo y éste le respondió que este era el cuarto de sus hijos y podía entrar cuando lo considerara necesario. Un día, cuando nuevamente lo encontró ahí, le insistió a la niña que le dijera por qué se encerraba y desde entonces, ella le dijo que hacía mucho tiempo su papá abusaba de ella. No le dio detalles, que una vez la había encontrado con la boca partida, era su papá que la había golpeado y después la había abusado. Sin embargo, su esposo le dijo que le había pegado porque estaba portándose mal en el colegio. Ante sus averiguaciones con el niño menor, él le dijo que su papá le prestaba el computador mientras se encerraba en el cuarto con su hermanita y duraba mucho tiempo ahí cuando ella no estaba, relató el tribunal. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Bailman Sus servicios de mensajería y domicilios, hágalos con una compañía de confianza. Bailman Mensajería y Domicilios Compras Consignaciones Pagos de facturas Domicilios Encomiendas Trámites Seriedad Cumplimiento Cumplimiento Es lo que nos diferencia Solicita tus servicios al Wapsamóvil 302-27707 Y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333 Bailman